Bueno, buenos días, buenas tardes, según cuando estén mirando este video, que corresponde a la clase número 7, que en el año 2022 se va a dictar el 20 de abril, y es una continuación de los temas que vimos en la clase número 6. Bien, entonces, ¿qué temas vamos a dar? Vamos a hacer una breve corrección de la tarea extra que les dimos en la clase pasada, vamos a hacer una práctica de la premodificación con algunas actividades similares a las que aparecen a las actividades de los cuestionarios de PEDCO, y vamos a hacer una introducción a la postmodificación en la frase nominal. Bien, entonces, la tarea que tenían era marcar los núcleos de las frases y traducirlas. Para esto también tenían que marcar los bloques de lectura. Entonces, aquí las tenemos divididas en bloques de lectura, an increasingly effective way sería un bloque, dividido por la preposición in, the care sería otro bloque, off es la barrera, lo que limita, lo que corta los bloques de lectura, y luego el bloque people. Ahora los vamos a ver una por una, si vamos a ver las respuestas una por una, les recomendamos que si no hicieron la tarea, si lo van a hacer en este momento, y también si la hicieron y necesitan chequear, vayan parando este video para poder ir contrastando sus versiones, o lo que pondrían, lo que harían ustedes, con la respuesta correcta que nosotros les ofrecemos aquí. Bien, entonces, dijimos que la primera frase tenía un bloque que comenzaba en an, y terminaba en way, y tenía como barrera, como límite, la preposición in, y luego la preposición off. Recuerden que dentro de los bloques de lectura, estamos hablando acá de la frase nominal con pre-modificación, la frase nominal también tiene post-modificación, que lo vamos a ver a continuación en esta clase. Cuando marcamos bloques de lectura, lo hacemos para facilitar la interpretación y la lectura en español. Todo lo que está adentro del bloque de lectura, si fuera más de una palabra, recuerde que pueden haber bloques con una sola palabra, que sea el sustantivo núcleo y nada más, pero si dentro del bloque de lectura hay más de una palabra, tenemos que recordar que el determinante, por ejemplo en este caso an, o en este caso de, se lee en su lugar un, el, una, pero luego hago un movimiento como en espejo, ¿no? Comienzo por el núcleo, que siempre es la última palabra del bloque, y de ahí hacia atrás. Entonces, en el caso de an increasingly effective way, la manera correcta de leerlo es leer primero el determinante, un o una, dado que el sustantivo núcleo es way, manera, vamos a decir una manera, o una forma, y luego vamos a leer hacia atrás el resto de los premodificadores. En el segundo bloque de lectura, el sustantivo núcleo es la palabra care, cuidado o atención, y en el último, por supuesto, porque era la única palabra, es el sustantivo people. Recuerden que los núcleos de las frases nominales de los bloques de lectura siempre son sustantivos y se ubican al final, si es que hay más de una palabra. Entonces, ¿cómo sería una versión correcta en español? Una forma o una manera efectiva, pero luego tenemos que analizar increasingly, que es un adverbio. Cuando vimos los posibles premodificadores dentro del bloque de lectura, dijimos que cuando teníamos un adverbio, como en el caso de increasingly, recuerden que los adverbios suelen terminar en li, cuando teníamos un adverbio que modificaba a un adjetivo, hacemos un movimiento de modificación primero del adverbio increasingly al adjetivo effective. No digo incrementadamente o cada vez más manera, porque increasingly no modifica a manera, sino a efectiva. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer? Una manera o una forma, cada vez más, para evitar decir incrementadamente, que no suena natural en español, cada vez más efectiva. Entonces, una manera cada vez más efectiva, luego leemos la preposición en su lugar, en el cuidado o la atención de las personas. Recuerden que los elementos que están fuera del bloque de lectura, se leen en el lugar a donde están. El movimiento de atrás hacia adelante, es decir, de derecha a izquierda, lo vamos a hacer solamente cuando tengamos bloques, es decir, corchetes marcados. Solamente adentro del bloque vamos a leer hacia atrás. En los otros casos, todo lo que esté fuera del bloque de lectura, conserva su lugar. Entonces, el movimiento pasa adentro. Una manera cada vez más efectiva en la atención o el cuidado de las personas. Bien, en el segundo ejemplo, Theoretical and Practical Reference, teníamos un solo bloque de lectura, dado que solamente había un sustantivo, sustantivo, el sustantivo referencia, que es el núcleo de este bloque. No podía cortar un bloque acá, por ejemplo, en Theoretical, porque Theoretical es un adjetivo, o en Practical, porque Practical es un adjetivo. Si no hay sustantivo, no hay bloque de lectura. No puede haber un bloque de lectura, es decir, unos corchetes marcados, donde no haya sustantivo. No podría cerrar el bloque, entonces, ni en Theoretical, ni en Practical. Si entonces, dado que esto es un bloque de lectura, donde sustantivo núcleo es referencia, voy a leer primero el determinante, una referencia, y de ahí hacia atrás. Una referencia práctica y teórica. Podría también haber dicho una referencia teórica y práctica, en este caso, dado que Theoretical and Practical son dos adjetivos, que están separados por un and, lo que implica que están como al mismo nivel. Puedo decir teórica y práctica, o práctica y teórica, sin cambiar el significado de la frase. Bien. Pasemos al tercer ejemplo. The authors and collaborators study of nursing literature and experience. Fíjense que en este caso, chequeen sus versiones, puede ser que hayan cortado el bloque de lectura equivocadamente antes, por ejemplo, en offers o en collaborators. Porque como son sustantivos, tal vez reconocieron, bueno, autor es un sustantivo, lo marco como núcleo. Sin embargo, siempre que tengo un apóstrofo S, o una S y luego el apóstrofo, que también puede pasar, quiere decir que esto es un posesivo, esto indica posesión, y a continuación va a tener otro sustantivo. Porque acá no estoy hablando de los autores, ni de los colaboradores, sino que estoy hablando del estudio, que es el último sustantivo del bloque, del estudio de alguien. ¿El estudio de quién? De los colaboradores y de los autores. Entonces, cuando tengo más de un sustantivo, siempre el sustantivo núcleo es el que está al final del bloque. Y por otro lado, siempre que tengo un apóstrofo, que puede estar antes o después de la S, tengo que buscar otro sustantivo más. Ese no va a ser nunca el núcleo, porque es un posesivo, es decir, que va a estar premodificando a otro sustantivo. Entonces, en este bloque de lectura, el sustantivo núcleo va a ser el último, en el próximo bloque de lectura, puede darse, y este es el caso, vamos a tener dos sustantivos núcleos. ¿Cómo me doy cuenta? Yo podría decir, bueno, acá tengo un sustantivo núcleo, literatura, cierro el bloque acá, en literatura, y leo literatura de la enfermería, o enfermera, y luego otro bloque de lectura donde diga experiencia, y que sea otro sustantivo núcleo. Sin embargo, por ahí, cuando tengo dos sustantivos seguidos, puedo analizar una segunda hipótesis, que es que ambos sustantivos estén modificados por el mismo premodificador. Es decir, que tanto la literatura como la experiencia estén relacionadas a la enfermería. Si entonces, la mejor lectura para esta frase sería, el estudio, leo primero el determinante, el estudio de los autores y colaboradores, o el estudio de los colaboradores y autores, de, o sobre, puedo decir, puedo cambiar en español la preposición, sobre qué cosa? La experiencia y la literatura de enfermería. Ambas cosas, no es una experiencia cualquiera, la experiencia también es una experiencia enfermera o de enfermería. Y entonces, en este último bloque, tengo dos sustantivos núcleos modificados por enfermería. Bien. Vamos con la que sí. A highly valued and widely practiced approach in mental health care. Sí, acá se da otro caso de un bloque de lectura largo. El primer bloque de lectura es un bloque de lectura que tiene muchos premodificadores, pero sin embargo tiene un solo sustantivo. Ese sustantivo es la palabra approach, que quiere decir enfoque. No podría pensar que practice es el núcleo, dado que practiced, al terminar con ed, es un adjetivo que está premodificando al enfoque. Lo mismo con valued. Por otro lado, tenemos también acá, como en el primer ejemplo, dos adverbios que terminan en li, highly, altamente, o muy, y widely, ampliamente, que están modificando al adjetivo que está al lado. Si lo que es muy o altamente no es el enfoque, sino la valoración, altamente valorado, o muy valorado. Ampliamente practicado, por ejemplo. Sí, y en el segundo bloque de lectura, mental health care, tengo dos sustantivos, tengo salud y tengo cuidado, o atención, sin embargo el sustantivo núcleo siempre es el que se ubica al final. La forma correcta de leer esta frase sería un enfoque, empiezo por el determinante, y luego me muevo al núcleo, un enfoque altamente valorado, y ampliamente practicado, en la atención de la salud mental. Un enfoque, luego del sustantivo núcleo, leo los premodificadores, altamente valorado, o muy valorado, y ampliamente practicado, y de ahí vuelvo al orden de la frase. Luego tengo la preposición, en, en dónde. Voy al bloque de lectura, y lo leo de atrás hacia adelante, en el cuidado de la salud mental. En la número cinco, teníamos comas, teníamos and, entonces lo que teníamos que hacer era, antes de dividir en bloques de lectura, analizar si esas comas separan sustantivos núcleos, y acuérdense que la coma y el and, y el or, también, pueden separar sustantivos núcleos, siempre les decimos el mismo ejemplo, por ejemplo, lápices, coma, reglas, y lapiceras, son tres sustantivos núcleos, pueden tener tres bloques de lectura, lápices, comas, y lapiceras. Son tres bloques de lectura, con tres sustantivos núcleos. Sin embargo, si dijera, lápices, verdes, coma, rojos, y amarillos, verdes, rojos, y amarillos, no podrían estar en diferentes bloques de lectura, porque son tres adjetivos que me hablan de los lápices. Entonces, lápices verdes, rojos, y amarillos, irían en un solo bloque de lectura. Esto en español, en inglés, sería una premodificación. En el caso de los sustantivos núcleos, hubiese sido, por ejemplo, pencils, and rulers, tres sustantivos núcleos, pens, pencils, and rulers, pero en el caso de los colores, hubiese sido, qué sé yo, green, red, and blue, pencils. Todo adentro de un bloque, donde pencils, es el sustantivo núcleo, modificado por los premodificadores, que son colores. Bien. Entonces, una vez que tengo esto claro, voy a mirar la frase que tengo, y voy a mirar, bueno, a ver, qué palabras tengo. Tengo equality, donde equality, es el sustantivo calidad. Coma, terminación full de adjetivo, collaborative, adjetivo, relationship, sustantivo. Entonces, si bien yo tengo el sustantivo quality, y luego tengo el sustantivo relationship, sería un poco raro, leer este bloque, cerrando, perdón, leer esta frase, cerrando el bloque en quality. Porque nos quedaría, una calidad, coma, relación colaborativa, y de respeto, o respetuosa. Entonces, puedo probar otra hipótesis, que es la correcta en este caso, y pensar que quality, aunque sea, en inglés, un sustantivo, está funcionando como un premodificador de la relación. Es decir, ¿cómo es esta relación? Colaborativa, respetuosa, y de calidad. Las tres cosas modifican a la relación. Luego tengo la preposición between, que funciona como un bloque, perdón, que funciona como una barrera, como un límite, que separa bloques. Luego comienza otro bloque, the healthcare provider, donde tengo tres sustantivos. Tengo health, salud, care, cuidado, y provider, que es el que proporciona ese cuidado, el dador de ese cuidado. Cualquiera de los tres son sustantivos, sin embargo, el sustantivo núcleo, siempre es el último. Y luego tengo the patient, que es otro bloque de lectura, con otro sustantivo núcleo. Bien, entonces, ¿de qué estoy hablando en general? ¿Cuál es el núcleo más importante? De la relación. ¿Sí? The relationship. ¿Qué relación la que está entre el proveedor y el paciente? ¿Sí? Entonces, proveedor y paciente también son sustantivos núcleos. Pero son los sustantivos núcleos de otras frases nominales que aparecen en esta posmodificación, si ya lo vamos a ver luego, lo que está después del sustantivo núcleo es una posmodificación. Porque me dice cosas de la relación, pero esas cosas me las dice después. ¿Sí? ¿Qué relación entre tal y tal? Sin embargo, calidad, respetuoso y colaborativo, está antes. Por eso son premodificadores. Bien, ¿Cómo lo vamos a leer entonces? Una relación relación de calidad, respetuosa y colaborativa. Recuerden que acá puede ser en cualquier orden. Puedo leer una relación colaborativa, respetuosa y de calidad entre el proveedor, ¿Sí? Provider, es el proveedor de atención de la salud y el paciente. ¿Sí? Bien. Luego, segundo bloque, sexto ejemplo, teníamos un solo bloque de lectura, donde nuevamente el sustantivo núcleo es la última palabra, care, cuidado o atención, y entonces voy a leer desde aquí hacia atrás. Estamos hablando de cuidado, de la salud mental centrado en la persona. ¿Sí? Fíjense que person-centered es una palabra que está unida por un guión, quiere decir que funciona como si fuera una sola palabra, como una sola idea, y la terminación ed suele leerse ado-ido y funciona como un adjetivo premodificador. ¿Qué tipo de cuidado de la salud mental centrado en la persona? Es decir, el cuidado o la atención es lo que está centrado en la persona. Bien. Entonces, esa era la corrección de la tarea. ¿Sí? Les pido que si están mirando el video, no asistieron a la clase y tienen consultas, si se contacten con nosotros para acordar si un encuentro o si no pueden ir los miércoles a la mañana de manera presencial. Vamos a hacer ahora una práctica de premodificación. Entonces, parecido a lo que van a ver en los cuestionarios de Pérez. La primera pregunta nos propone, ¿Cuál es el núcleo del primer bloque de lectura y cuál es la traducción correcta de toda la frase? Sí, entonces tenemos Ya está dividido en bloques. Tenemos que elegir la opción correcta. Es decir, en el bloque ¿Cuál es el núcleo? ¿Cos? ¿Common? ¿O common? Sí, acá se repite la opción. ¿Y cuál es la mejor traducción? ¿La causa más común de muerte? ¿La más común causa de muerte? ¿O la muerte por la causa más común? Entonces, si yo analizo la frase, como aprendimos recién, voy a considerar que cos es el sustantivo que está al final del bloque, por lo tanto, cos es el sustantivo núcleo, y la traducción correcta es la, siempre leo primero el determinante, la causa más común, estas las leo, acuérdense que el adverbio modifica el adjetivo, es decir, no es la más causa, sino la causa más común, este modifica a este, de muerte. ¿Sí? Entonces, la lectura correcta, la opción correcta es la A. Bien. En el segundo caso, dice, identifica el núcleo o los núcleos de la frase, de qué frase, qué clase de palabras la componen y cuál es la traducción correcta. ¿Sí? Entonces, la frase que tenemos es Insufficient Personal Oral Hygiene Care. Sí, todo esto es un solo bloque de lectura. Y a continuación tenemos las diferentes opciones. En este bloque de lectura, ¿cuál es el núcleo? Hygiene o Care o Care. Fíjense que acá se repiten las opciones, pero lo que cambia es la otra parte de las respuestas. Clases de palabras. Entonces, supongamos que vamos a analizar como si el Hygiene fuera el núcleo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las clases de palabras? Adjetivo Insufficient o Key. Personal Sustantivo No. Tampoco Hygiene puede ser el núcleo porque no está al final. Vamos con la segunda opción. Hygiene Perdón acá. Núcleo Care. Bien, ahí Care puede ser porque es la última. Clases de palabras. Insufficient Adjetivo Bien. Personal Sustantivo No. Oral Adjetivo Sí. Hygiene Sustantivo Sí. Care Sustantivo Sí. Traducción posible Higiene Personal Insuficiente del Cuidado Oral. La traducción no es correcta. Fíjense que no estoy hablando de una higiene sino de un cuidado porque ese es el núcleo. Y por otro lado la segunda palabra Personal funciona aquí como adjetivo. Y entonces vamos a ver la tercera. Núcleo Care Correcto. Clases de palabras. Insufficient Adjetivo Correcto. Personal Adjetivo Correcto. Oral Adjetivo Correcto. Hygiene Sustantivo Care Sustantivo Hasta acá está todo bien. Analicemos la traducción. Cuidado Personal Insuficiente de higiene bucal Esta es una opción. Podría haber leído Cuidado de la higiene oral personal insuficiente Podría haber sido. Pero en español queda mejor primero hablar de qué tipo de cuidado estoy hablando es decir del cuidado personal que es insuficiente y que es de la higiene oral o bucal. Entonces puedo leer Cuidado personal insuficiente de la higiene bucal esta es la opción correcta o puedo leer Cuidado de la higiene bucal personal insuficiente. Esa estaría bien pero sonaría un poco extraña. Bien. Vamos con la tercera práctica. Identificar el núcleo o los núcleos de la frase decir qué clase de palabras la componen y cuál es la traducción correcta. La frase que tenemos es Extremely Challenging Diabetes Self Care Behaviors Les doy aquí un ratito Bien. Así como para que la miren ¿Cuál va a ser el núcleo de la frase siempre el último sustantivo? A ver acá si tenemos las respuestas del otro lado. Bien. Entonces vuelvo para atrás después tenemos las respuestas del otro lado. Entonces lo que pueden hacer es los que están viendo el video pausar el video o sacarle una foto para poder analizarlos y a continuación vamos a ver las respuestas. La cuarta les pide los núcleos de cada bloque cuál es la traducción correcta de la frase Illness Perception Wisp Perception and Health Promotion Self-Care Behaviors En la quinta identificar el núcleo o los núcleos de la frase y decir la traducción correcta de la frase The Patients Underlying and Wounds Provoking Factors y la sexta cuáles son los núcleos de cada bloque y la traducción correcta Long Term Changes in Behaviors and Adherence to Complicated Regimes Sí, nuevamente les recomiendo entonces que detengan el video que vayan trabajando y analizando y cuando terminen sí pasamos a esta corrección Sí, entonces en el ejemplo 3 el sustantivo núcleo es el que está al final Behaviors es decir conductas o comportamientos los tipos de palabras que tenemos son Extremely Recuerden que la terminación li casi siempre es la terminación mente es decir que corresponde a un adverbio hay algunos algunas excepciones como el caso de elderly que es anciano elderly people personas ancianas o the elderly los ancianos es decir elderly funciona como adjetivo o sustantivo y es una excepción a la reina Sí, pero en general todas las palabras que terminan en li son adverbios Entonces extremely extremadamente es un adverbio challenging funciona como adjetivo es decir si challenge quiere decir desafiar o desafío challenging es el adjetivo desafiante luego tenemos el sustantivo diabetes luego tenemos el sustantivo self-care auto-cuidado si tiene el prefijo self que quiere decir a uno mismo self-care y luego el sustantivo núcleo behaviors o conductas Sí, entonces ¿Cómo lo vamos a leer? De atrás para adelante estamos hablando de conductas o comportamientos de autocuidado de la diabetes extremadamente desafiantes Sí, nuevamente les recuerdo que los adverbios modifican a los adjetivos que están al lado lo que es extremadamente es el desafiante no son extremadamente conductas sino podría leer conductas de autocuidado de diabetes desafiantes extremadamente ¿Sí? Porque a lo que modifica extremadamente o muy o mucho digamos es a desafiando conductas de autocuidado de la diabetes extremadamente desafiando Número cuatro sustantivo núcleo del primer bloque perception del segundo bloque nuevamente perception y del tercer bloque behaviors que es el último sustantivo del bloque La percepción de la enfermedad siempre me muevo en espejo dentro de los bloques no mezclo información Entonces la percepción de la enfermedad la percepción del riesgo y me voy al núcleo y las conductas o los comportamientos de autocuidado de promoción de la salud ¿Sí? Entonces arranco del núcleo conductas o comportamientos y de ahí hacia atrás de perdón de autocuidado de la promoción de la salud Bien vamos con la número cinco The patient's underlying wounds provoking factors es un bloque donde tiene como sustantivo núcleo por supuesto como siempre el último sustantivo es decir factors ¿Y acá qué pasó? Ah, sí los núcleos están los de abajo acá bueno acá el sustantivo núcleo es factors ¿Sí? y la forma correcta es de leerlo a ver Ah, esta es la traducción de abajo acá tengo que corregir esto Entonces factores ¿Sí? que provocan la herida porque wounds provoking son factores que provocan la herida ¿Sí? y son subyacentes ¿Sí? ¿De quién? De los pacientes factores subyacentes puedo leerlo al revés factores subyacentes que provocan heridas de los pacientes ¿Sí? S' indica el el posesivo factores que provocan heridas subyacentes o factores subyacentes que provocan heridas de los pacientes ¿Sí? Recuerden que esto es el posesivo y como está luego de la S es un plural ¿Sí? Los pacientes ya está no es del paciente sino de los pacientes Luego en el bloque que sigue ahora sí lo tenemos bien, estamos hablando de cambios, este es el núcleo, acá tenemos conductas, behaviors, adherence y regimes, son los núcleos, y la traducción sería cambios a largo plazo en los comportamientos o las conductas, y la adherencia a qué? A regímenes complicados. Bien. Número 7, ¿Cuáles son los núcleos de cada bloque y cuál es la traducción correcta de la frase? Aquí tenemos entonces los bloques divididos. Número 8, ¿Cuáles son los núcleos de cada bloque y cuál es la traducción correcta de la frase? Número 9, identifica el núcleo o los núcleos de la frase, di qué clase de palabras la componen y cuál es la traducción, y la número 10, ¿Cuáles son los núcleos de cada bloque y la traducción correcta? Sí, nuevamente, detengan el video, traten de responder todas las preguntas, y cuando terminen recién ahí pasamos a las respuestas que están en la próxima placa. Bien. Nutritional knowledge and eating habits of university students, donde el sustantivo núcleo es knowledge del primer bloque, habits del segundo y students del tercero, y la traducción correcta es conocimiento nutricional o conocimientos nutricionales y hábitos alimentarios o hábitos de alimentación, eat es comer, pero hábitos de comer no quedaría bien, hábitos alimentarios o de alimentación, de estudiantes universitarios. La número 8, prevalence and health impacts of intimate partner violence and non-partner sexual violence, prevalencia, impactos, violencia y violencia. Prevalence, impacts, violence y violent. Siempre la última palabra del bloque. La lectura correcta es prevalencia e impactos en la salud, ¿de qué? De la violencia de pareja, o sea, intimate partner sería la pareja, y la violencia sexual non-partner sería de alguien que no es la pareja. Violencia sexual de no pareja no podemos decir en español, y entonces de alguien que no es la pareja podría ser una versión posible. Nurses, attitudes and behaviors, donde attitudes and behaviors son dos núcleos de la misma frase, dado que podemos considerar que el sustantivo nurses, posesivo, es decir, de los enfermeros, modifica tanto a las actitudes como a las conductas. Es decir, tengo tres sustantivos acá, pero los últimos dos pueden funcionar como un núcleo modificado por el posesivo de los enfermeros o de las enfermeras. La traducción correcta sería comportamientos y actitudes de los enfermeros o de las enfermeras. Si yo corto el bloque de lectura acá, lo leería actitudes de los enfermeros y conductas. Y ese conductas me quedaría como colgado. Bien, la número 18, tengo como sustantivos núcleos, patterns y risks, es decir, patrones y riesgos. La forma correcta de leer es patrones o los patrones de consumo de alimentos y riesgos nutricionales asociados. La ed, ad oído, cuando funciona como adjetivo. Riesgos nutricionales asociados. ¿Cuál es la traducción correcta de estas ahora? Aquí tenemos cinco más. ¿Cuál es la traducción correcta de la 11? Identificar el núcleo de los núcleos y la traducción correcta. ¿Qué clases de palabras componen la frase y cuál es la traducción correcta? Reconocer las palabras o tipos de palabra en la 14. Y reconocer la traducción correcta de cada frase en la número 15. Nuevamente, detenemos el video, resolvemos las consignas y después vamos a pasar a la próxima placa para corregir. En el caso de The Elimination of Mother to Child Transmission of HIV and Congenital Syphilis, la correcta traducción sería la eliminación de la transmisión de madre a hijo, es decir, mother to child, de madre a hijo o a hija, del HIV o VIH y de la sífilis congénita. En la que sigue, carefully selected and treated patients, el núcleo era pacientes, la última palabra, y la traducción es pacientes. ¿Cómo son estos pacientes? Cuidadosamente seleccionados y tratados. Y recuerden que carefully es un adverbio y modifica al adjetivo o los adjetivos. No es cuidadosamente pacientes, sino que estamos hablando de pacientes, cuidadosamente seleccionados y tratados. En la que sigue, The Common Sense Model of Self-Regulation, las clases de palabras que tenemos son el artículo D, Common Sense es un adjetivo unido con guión a un sustantivo, sentido común, y model es un sustantivo, of preposición, self-regulation es un sustantivo con un prefijo. La traducción correcta es, el modelo de sentido común de la autorregulación. El modelo de sentido común de la autorregulación, que es una sola palabra, no es una palabra unida por guión, sino que es una palabra que tiene un guión antes del prefijo, luego del prefijo. Bien, la pregunta relacionada a care, recuerden que puede ser sustantivo o verbo, cuidado, atención, cuidar o atender. Dentro de la misma familia tenemos el adjetivo careful, que quiere decir cuidadoso, y careless, que es un adjetivo también y que es el opuesto, quiere decir descuidado. La terminación fool, quiere decir con eso o que tiene eso, es decir, cuidado, cuidadoso, con cuidado. Y la terminación less, quiere decir sin eso, es decir, sin cuidado vendría a ser descuidado. Careless. Luego teníamos dentro de la misma familia la palabra care, que también es un sustantivo, pero la terminación er se refiere a la persona, es decir, el cuidador. Carefully, recuerden que si a care le agrego fool, lo convierto en el adjetivo cuidadoso. Y si a ese adjetivo le agrego la terminación lee, lo convierto en el adverbio cuidadosamente. Luego aparecía la preposición without, recuerden que en general las preposiciones no tienen una traducción directa, es decir, la preposición on, at, in, pueden significar diferentes cosas, se pueden traducir de diferentes maneras en español, según el contexto, según la función que cumplan, pero hay algunas poquitas que siempre se traducen igual, que son las que les ponemos acá. Por ejemplo, without siempre quiere decir sin. Between siempre quiere decir entre. Bien, en la número 15 teníamos la frase nursing teacher, que vendría a ser teacher quiere decir maestro o docente, es decir, estamos hablando acá de un docente de enfermería. Nursing teaching sería la enseñanza de la enfermería. Son dos sustantivos núcleos con diferentes terminaciones. Teacher es la persona, teaching es la enseñanza, es lo que se hace, entonces la actividad, digamos. Nursing teaching, enseñanza de la enfermería. E-teaching training course sería un curso de formación o de capacitación, docente. E-teaching training course. En este caso, teaching funciona como premodificador de cursos. ¿Qué tipo de curso? Un curso docente, de docencia, digamos. En nursing course sería un curso de enfermería. Bien, vamos ahora al tema de la posmodificación de la frase nominal, y que esto tiene que ver con, o que esto es, digamos, el principio de la unidad 3. Y que un poco, en los ejemplos anteriores que aparecieron, vimos algo de posmodificación. Los posmodificadores, recuerden que son la información, información, es decir, los modificadores, que yo voy a tener acerca de un sustantivo núcleo, pero que aparecen después de ese sustantivo núcleo. No antes, sino después. Pueden estar encabezados por una preposición, por ejemplo, on, off, at, y siempre voy a tener una frase nominal, con el sustantivo núcleo, luego va a venir la preposición que introduce una posmodificación, y esa posmodificación que está después de la preposición, va a ser otra frase nominal. Por ejemplo, evolved in each half of the heart, la palabra principal aquí, el sustantivo núcleo, es válvula. Estoy hablando de una válvula. Pero, ¿qué válvula específicamente? Una válvula en cada mitad de el corazón, o del corazón. Y entonces, mitad y corazón son sustantivos que constituyen otros bloques de lectura, pero el principal, no estoy hablando del corazón, sino que estoy hablando de la válvula. Que es el primero que aparece en el orden de la lectura. Una válvula en cada mitad del corazón. Roles and functions of the nurse, está fácil, porque cada bloque tiene una sola palabra, la posmodificación está introducida por la preposición of, es decir, estoy hablando de roles y funciones, ¿de quién? Del enfermero. Esa posmodificación especifica qué tipo de funciones, o de roles. Luego, nursing home residence without early hospital transfer, estoy hablando aquí de el sustantivo núcleo residentes. Este sustantivo núcleo tiene premodificadores, no son cualquiera, son residentes de hogares de ancianos, pero además, obtengo más información luego, como posmodificador, residentes de hogares de ancianos sin, y acá viene sin traslado, empiezo a leer el bloque, de atrás para adelante, sin traslado, hospitalario, temprano. Residentes de hogares de ancianos, sin traslado, hospitalario, temprano. Bueno, nos faltó acá, temprano. Ah, ahí está. Sin traslado, hospitalario, temprano. Bien. Bien. La posmodificación también puede estar encabezada por un pronombre relativo. Si el nombre técnico no importa, los pronombres relativos son who, that, which, where. Generalmente se leen con qué o quién, o dónde, a veces. Entonces, voy a tener la frase nominal, con su sustantivo núcleo, y luego una posmodificación que va a empezar con who, con that, con which, y a eso le va a seguir un verbo. Es decir que, tanto el pronombre como el verbo van a quedar fuera de bloques de lectura. Si solamente voy a tener en el bloque de lectura el sustantivo núcleo y sus premodificadores. Por ejemplo, ENERS no tiene premodificadores, es un sustantivo núcleo solo, un enfermero o una enfermera, que a menudo o con frecuencia trabaja independientemente. Si esta posmodificación me da información acerca del enfermero, me dice qué enfermero, el que hace tal y tal cosa, pero cada cosa la voy a leer en su lugar porque no tengo bloques de lectura. Un enfermero o una enfermera que, o quién, a menudo o con frecuencia, trabaja independientemente. A house where convalescent or dependent elderly people can live under medical supervision. Cada bloque de lectura tiene un sustantivo, casa, convalescentes, personas y supervisión, sin embargo, toda esta información es siempre acerca del primer sustantivo núcleo que es la casa, una casa. Una casa donde convalescentes o personas, no y personas, o personas ancianas dependientes pueden vivir bajo supervisión médica. Sí, acá sí, invierto el orden de lectura, porque tengo un bloque, supervisión médica. Una casa donde convalescentes o personas ancianas dependientes pueden vivir bajo supervisión médica. Nursing activities that prevent illness, nuevamente tengo un sustantivo núcleo, que son actividades con un premodificador, qué tipo de actividades enfermeras o de enfermería, y más información en la postmodificación, que previenen enfermedades o enfermedad. Actividades de enfermería que previenen enfermedades o la enfermedad. La tercera manera de introducir una postmodificación es con un verbo con ing, es decir, el participio presente. Es decir, voy a tener una frase nominal con un sustantivo núcleo, y la información de la postmodificación va a estar encabezada por una palabra con ing, un verbo con ing, pero que no se lee como verbo andoendo, sino que se lee con una frase con qué. Es decir, factors influencing va a ser factores que influyen. Factors influencing, contemporary nursing practice es otro bloque de lectura donde el núcleo es práctica, es decir, práctica de enfermería contemporánea. Factores. ¿Qué factores, me pregunto la postmodificación, responde información acerca del núcleo? Factores. ¿Qué factores? Que influyen la práctica de enfermería contemporánea. Nurses carrying out these activities, estoy hablando de qué? De enfermeros o de enfermera. ¿Qué enfermeros? Los que realizan, los que llevan a cabo, carry out, quiere decir realizar o llevar a cabo estas actividades. Los enfermeros que llevan a cabo o que realizan estas actividades. Studies addressing public health nursing. Estudios. ¿Qué estudios? Address es el verbo abordar, es decir, estudios. ¿Qué abordan? Y luego leo el bloque de lectura de manera correcta. ¿Qué abordan? ¿Qué cosas? La enfermería, de salud, pública. Estudios. ¿Qué abordan? La enfermería, de salud o de la salud pública. Finalmente, puedo llegar a tener una posmodificación encabezada por un participio pasado. Que si es regular, va a ser una palabra con edé. Es decir, un verbo terminado en edé, o lo que acá funciona no como verbo, sino como participio, pero va a ser una palabra terminada con edé. Y si es irregular, va a tener una manera diferente. Entonces, por ejemplo, en el caso de scale used, used termina con edé, lo voy a traducir como usado. Una escala usada o utilizada por gerontólogos y terapeutas ocupacionales. Lo mismo va a pasar en education provided. Educación, no puedo decir proveída. Fíjense que en español también hay excepciones. Decimos que la edé, cuando es participio, se lee adoído. Por ejemplo, usado. Usada. Sin embargo, proveído no existe. Entonces, tengo que decir provista, o tal vez suministrada. ¿Sí? Entonces, educación proporcionada, suministrada o provista, ¿a quién? A asistentes de hogares de ancianos. Tenemos acá un ejemplo de un participio irregular. Es decir, el verbo give, que quiere decir dar, o suministrar, no tiene forma con edé, no existe give-ed. ¿Sí? Su participio es irregular, es given. Pero en español va a seguir siendo dado, o suministrado, o administrado. ¿Sí? En español sí tiene una versión con adoído. Entonces, estoy hablando aquí de qué? De antibióticos dados, suministrados, ¿a quién? A individuos sanos. Healthy es el adjetivo sano. Antibióticos suministrados a individuos sanos. Some behaviors seen in the patients. Algunas conductas vistas, también pueden ser observadas en los pacientes. El verbo sí, tiene una forma irregular, no existe si, y sedve, por ejemplo, con edé. Sí, entonces, su forma sin es irregular, pero en español sigue siendo visto, observado, algunas conductas, o algunos comportamientos vistos, observados, en los pacientes. Sí, entonces, estos fueron cuatro casos de postmodificación, los cuatro que hay, pueden empezar con una preposición, con un pronombre relativo, como who, como but, o como which, pueden empezar con una forma con ing, factors influencing, esa se lee que, y el verbo, factores que influyen, o pueden empezar con un participio con ED, o su forma irregular. Así que, en español, igual lo vamos a leer con adoida. Factors seen, factores vistos, antibiotics used, antibióticos usados, por ejemplo. Sí, entonces, vamos a practicar. Sí, van a trabajar con la página 41 y 42 del cuadernillo, donde tienen cuatro ejemplos, uno de cada uno, preposición para empezar la postmodificación, pronombre relativo, palabra con ing, o participio pasado. Sí, entonces, la idea es brindar las versiones en español, de estas frases, paran el video y luego la chequean, amplias variaciones en las prácticas de los signos vitales, que serían en las prácticas de la toma de signos vitales, un índice de incidencia sustancial, donde rate, es el sustantivo núcleo índice, o tasa de incidencia sustancial, una tasa o un índice de incidencia sustancial, que continúa en aumento. Un índice de incidencia sustancial, o considerable podría haber sido, que continúa en aumento. La que sigue sería, elderly patients, donde pacientes es el núcleo, pacientes adultos, o pacientes, perdón, pacientes adultos mayores, o pacientes ancianos, elderly, ancianos, o también adultos mayores, pacientes adultos mayores, o ancianos, suffering, recuerden que lo leo con un que, más el verbo, que sufren de enfermedad de asma bronquial, o directamente asma bronquial, acá el núcleo sería enfermedad, en este caso el núcleo es behaviors, estoy hablando de conductas o comportamientos suicidas psiquiátricos, vistos en los pacientes en reiteradas ocasiones, me perdí, comportamientos suicidas psiquiátricos, vistos, sí, en los pacientes, en reiteradas ocasiones, es decir, several times, muchas veces, podría haber sido también, on a really serious level, a un nivel realmente serio o grave. ¿Sí? Entonces, en reiteradas ocasiones, for several times, podría haber sido muchas veces, a un nivel realmente grave o serio. ¿Qué tienen de tarea? Van a tener la práctica número 4 de premodificación, que va a estar subido el PDF, para que sigan practicando un poco lo que vimos hoy, y la actividad número 15 del cuadernillo, que está en la página 42, que va a ser para practicar lo que vimos hoy, que es lo de la postmodificación. ¿Sí? Entonces, tarea, la práctica 4 de premodificación, y la actividad 15 del cuadernillo, para practicar la postmodificación. Recuerden que, me quedó una cosita acá, también vamos a tener de tarea la lectura de las páginas 41 y 42, para luego poder resolver la página 42, van a leer las páginas 41 y 42, donde está la explicación de lo que vimos hoy, de la postmodificación, y lo que les iba a decir, era que recuerden que si tienen dudas, nos pueden escribir, por cualquiera de los medios, o acercarse los miércoles por la mañana al Aula 21, para realizar consultas presenciales. Y eso es todo por hoy, buenas tardes para todos. Vamos a dejar de grabar.